La cumbia, la cumbia va a empezar y los tambores van a sonar. La cumbia, la cumbia va a hacer el Toquen, toquenme las cumbias, el día que me esté muriendo Esto desde un cantador, ya si morirá contento Toquen las cumbias señores, toquen las palmas cerezas Mírame bien, mírame vieja, tira mujer no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja, mírame bien, no seas pendeja Cumbia, cumbia, cumbia Estamos haciendo en EVENCLAS Z light, glimpia, sis va a hecha Toquen, toquenme la cumbia El día que me esté muriendo Es poder de un cantador Y así moría contento Toquen la cumbia, señor Toquen las palmas pereza Mírame bien, mírame vieja Mírame, mujer, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien, no seas pendeja Mírame bien, mírame vieja Mírame bien Gracias.